hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo tenemos una estufa aquí la cual le he quitado los tornillos porque voy a explicar por si os pasa lo mismo he quitado los tornillos de la tapa y bueno se la quitamos la tapadera y nos encontramos aquí con el tema este lo que está aquí él lo de la chispa y el termostato vale que es el que hace que quede la llama bueno pues le vamos a dar caña aquí a la chispa vale no sé si veis la chispa ahí vale ahí está la llama bueno la llama se apaga y se quedan sólo es todo encendido se apagaba y no quedaba el lo que era la llama fija entonces para solucionar esto por ejemplo es muy sencillo porque le hacemos lo siguiente bueno lo primero que haremos será quitarle este tornillo vale cada uno vendrá de una forma distinta esto es súper sencillo se le quita esta chapa sacamos esto de aquí esto lo dejamos en su sitio y sacamos esto vale esto de aquí es bueno esto sería lo que con un agujerito muy pequeño muy pequeño en el cual cuando está un poco obstruido bueno pues la llama no llega a salir vale en este caso yo ya lo había limpiado y se quedaba esto encendido pero lo que es la llamita esta no salía esto quedaba encendido porque como por aquí también sale el gas y la chispa está aquí bueno pues esto se enciende los laterales bueno en este caso vamos a usar la 10 11 y la 12 13 vale y aflojaremos el esta tuerca que viene aquí y sacaremos esto después de sacar esta pieza hacemos lo siguiente cogemos con el alicate mismo lo suyo es hacerlo con dos llaves vale para que no sufra lo que es la lo que es la tuerca la el agarre de la llave pero bueno si se hace con cuidado bueno pues lo sacamos lo sacamos muy bien y esto sale aquí y tenemos lo que aquí no sé si ves el agujerito ese pero pues agujerito lleva un cristal y dentro de ese cristal hay un agujerito muy pequeño o sea que aunque veáis eso así no significa que esté que no esté atascado vale entonces para desatascar los pues es un trocito de cable de cobre un hilito y lo pasáis por en medio vale bueno sé si se llega a ver ahí tengo pasado ya el cablecito y para que veáis que lleva un cristal es que no sé si lo llegáis a apreciar veis que está transparente ahí bueno pues lleva un cristalito ahí con un agujerito muy 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 fino este cablecito apenas pasa por por ahí por muy delgado que es pero apenas pasa por el agujero que quiero que veáis el cristal el brillo que hace no sé si veis el brillo del cristal lo veis ahí y el agujerito muy muy chiquitito que es por donde está el cable metido vale bueno pues una vez hecho esto le podemos soplar también un poco lo metemos ahí y lo apretamos un poquito con la 10 11 un poquito solo vale sin hacer en mucha fuerza y luego pondremos esto otra vez en su sitio aquí haremos lo mismo pensaremos otro poco sin apretar mucho vale bueno lo llevaremos ahí lo acomodamos otra vez donde estaba le pondremos esta pieza y bueno le pondremos el tornillo bueno los calentadores el tema es lo mismo con lo cual ahora ya la encendemos la probaremos antes y bueno ya la tendremos a ir funcionando y ya le pondremos le podemos poner la tapadera vale bueno pues este problema es muy sencillo de resolver en caso de que no se encienda la estufa y nada limpiarlo y así de sencillo vale quería hacer este vídeo por si lo encontráis ahora con el mismo problema en este invierno que no se estufa de estas de gas pues pues ahí está el tema de acuerdo así que nada si te ha gustado el vídeo dale efecto a ese like y si no hasta el próximo vídeo chao